Mi nombre es Abigail Hernández Guadarrama y bueno, pues para mí el deporte ha significado mucho, me ha dado grandes experiencias, he conocido muchos lugares gracias al deporte y también he conocido a grandes personas. El equipo donde entreno ha sido como mi familia, porque pues prácticamente estoy todas las tardes con ellos. El deporte además de mejorar la calidad de vida, pues obviamente trae muchos beneficios tanto físicos como psicológicos al cuerpo.